Capítulo 78 Eres todo una mierda, pero también eres una buena persona. A diferencia del protagonista original, que no fue a la escuela, por lo que difícilmente podía expresar sus pensamientos sobre cómo podría despertar a Demon Slayer Mark, la explicación de Isao fue precisa, lógica y fácil de entender. Sin embargo, esta fue también la razón por la que estaban perdidos cuando escucharon el requisito de desbloquear la marca Demon Slayer. El talento y el trabajo duro eran una cosa, pero la siguiente exigencia era una locura. ¿Quiere decir que tenemos que soportar y sobrevivir con un ritmo cardíaco de más de 200 latidos por minuto y una temperatura corporal de más de 39 grados centígrados? Sí. Vas a morir. Por eso te dije que solo aquellos que tuvieran talento podrían abrir la marca Demon Slayer. Todos entendieron sus palabras y sabían lo difícil que era abrir la marca Demon Slayer, especialmente cuando uno tenía que sobrevivir a una situación tan peligrosa para la vida. En otras palabras, aquellos que podían hacerlo estaban solo entre los Asira y aquellos que podrían tener la oportunidad de convertirse en Asira, pero para mantener la seguridad de todos, era necesario mantener este asunto en secreto entre ellos, o de lo contrario, cometería un error. Llegó a la mayoría de los miembros a morir ya que no podían soportar tales situaciones. Naturalmente, si puedes abrirlo, hay muchos beneficios que puedes obtener. ¿Cómo? Al escuchar esas palabras, todos sintieron curiosidad. Isao no ocultó nada y enumeró, una por una, todas las habilidades que uno podría obtener al despertar la marca Demon Slayer. La primera fue una habilidad física mejorada, que los hizo aún mucho más fuertes. Sí, usar una técnica de respiración lo hacía a uno más fuerte, pero cuando uno podía abrir la marca Demon Slayer, podía volverse aún más poderoso. Este fue el primero, y también estuvo el segundo, que fue... ¿Mundo transparente? Sí, es una habilidad que te permite percibir los cuerpos de los demás como si su piel fuera transparente. Te ayudará a rastrear el flujo sanguíneo, la respiración, las contracciones musculares y los movimientos de las articulaciones de la persona que estás mirando, lo que puede usarse para predecir sus movimientos y evadir sus ataques con facilidad. Además, quienes pueden acceder al mundo transparente pueden percibir el mundo en cámara lenta, aumentando aún más su velocidad de reacción y movimiento. Punto punto punto. Cuando se mencionaron dos de los beneficios, todos estaban naturalmente ansiosos por abrir Demon Slayer Mark. Su debilidad era algo que más odiaban. Si fueran más poderosos, no podrían derrotar a Muzan y esos demonios, borrándolos de este mundo y protegiendo a quienes les importan. Además, no había necesidad de que confiaran en Isao, pero al mismo tiempo, si no fuera por él, sabrían siquiera que existía la marca Demon Slayer. Sin embargo, al mismo tiempo, había una pregunta que los había estado molestando. Veo. Kagaya asintió. Este es un poder maravilloso. Esperaba que todos pudieran despertar también la marca Demon Slayer, pero también estaba confundido. ¿Pero por qué no deberíamos decirle a Kanaeshan este poder? Sí, esto los confundió y se preguntaron por qué Isao les dijo que prometieran no decirle esto a Kanae. ¿Por qué? No pensaban que Isao fuera tacaño, especialmente cuando les había contado todo, así que debía haber algún tipo de razón por la que les dijo que no le dijeran nada a Kanae. Para ganar algo, algo perderás. Isao admitió que el estilo de respiración era poderoso, pero esta técnica era peligrosa. Ya que has ganado tanto poder, algo te debe ser quitado. En este caso, es tu vitalidad. ¿Vitalidad? ¿Qué quieres decir? Estaban confundidos por sus palabras. En otras palabras, cuando abres Demon Slayer Mark, tu vida útil se reducirá a cambio de mayores poderes. Punto punto punto. Todos se quedaron en silencio y quisieron preguntar si Isao mentía o no, pero ¿por qué debería mentir? Entonces, en este momento, nadie podía decir nada y simplemente contemplar el significado detrás de sus palabras. Al mismo tiempo, dado que Isao había despertado a Demon Slayer Mark, ¿debería reducirse también su esperanza de vida? Cuando Shinobu, Amane, Inatsuru, Makio y Suma entendieron esto, sus expresiones palidecieron. A cambio de poder, tu esperanza de vida desaparecería. Esto fue justo, ¿verdad? Sin embargo, ¿cómo podrían aceptar la muerte de Isao? ¿Vida útil reducida? Después de un momento de aturdimiento, Kagaya preguntó. Sí. Isao asintió. No puedo decir con seguridad cuánto se reducirá tu esperanza de vida, pero según mis observaciones con mi propio cuerpo, bueno, no puedo estar seguro, pero al menos podrás permanecer con vida hasta que estés seguro. 25 años. A diferencia de él, que había devorado el ADN del demonio dentro de él, lo que le daba una vitalidad casi ilimitada, los demás no podían hacerlo ya que eran simplemente humanos normales, y él tampoco creía que desearan convertirse en un demonio. Debido al odio que tenían hacia tal existencia. Si bien Isao tuvo que admitir que esta organización era algo dudosa e incluso podría obligar a muchos jóvenes pobres a luchar contra una criatura peligrosa, su objetivo de borrar al demonio de este mundo era real, y esto era algo de lo que Isao nunca había dudado desde entonces. Al final, Kagaya utilizó la estratagema y muchas otras cosas para poder luchar contra esos demonios. Sin embargo, Isao tuvo que decir que no le agradaba Kagaya. Punto punto punto. Todos. Sin embargo, todos estaban perdidos cuando escucharon su respuesta. 25 años. ¿Cuál era la edad de Isao nuevamente? No podían preguntar ni se atrevían a hacer esta pregunta. También era imposible para Isao contarle sobre su habilidad ya que ni siquiera se lo dijo a sus mujeres, así que ¿por qué debería decírselo? Aún así, esto también les hizo entender por qué Isao les dijo que su tiempo era limitado. Isao había despertado a Demon Slayer Mark y solo pudo vivir hasta los 25 años. También entendieron por qué Isao les pidió que le prometieran no decirle nada a Kanae. En ese momento, sus sentimientos eran completamente complejos y no sabían cómo enfrentarlo. ¿Qué tipo de expresión deberían mirarlo ahora? Sin embargo, por un lado, les era imposible verlo como lo veían antes. Isao entendió que no tenía una vida larga y que cuando cumpliera 25 años moriría. Sabiendo cuándo mueres, ¿podrían imaginarlo? Podían decir lo que quisieran, decir que era codicioso, malvado capitalista, o lo que fuera, pero tenían una larga vida, pero él... Oh, por cierto, si tienes más de 25 años, todavía es posible que abras Demon Slayer Mark, pero morirás al menos en unas pocas horas. Punto punto punto. Todos. Ahora bien, después de escuchar todo eso, ¿qué deberían decir? Incluso Kagaya, que entendía el trabajo de un corazón humano, también estaba perdida. Al ver todas sus expresiones, Isao supo que lo habían entendido mal y pensaron que moriría a los 25 años, pero no importó ya que jugaba a su favor. Además, antes de cumplir 25 años, podía imaginar que el Demon Slayer Core se disolvería debido a la erradicación de los demonios, así que incluso si supieran que él no murió. ¿Cómo podía estar tan seguro? Porque Isao iba a acabar con Muzan y el resto este año. No había necesidad de perder el tiempo e iba a borrar a todos los demonios de este mundo para poder disfrutar de su vida allí. Al mismo tiempo, vio que el sistema le proporcionaba dos mundos nuevos a los que podía viajar en cualquier momento. En total, había cinco mundos que podía visitar. Tres desconocidos, este mundo y el mundo de High School of D.D.A. Si bien tenía curiosidad, decidió aguantar y esperó hasta terminar con todos los demonios. Eso es todo lo que sé sobre Demon Slayer Mark. Isao luego miró a Kagaya y le preguntó. ¿Estás satisfecho? Ah, sí, gracias y lo siento. Kagaya inclinó profundamente la cabeza. A Isao no le importó la disculpa de Kagawa. En cambio, miró a todos los Asira, que no podían mirarlo a los ojos, y luego preguntó. Entonces, ¿quién me va a enseñar su estilo de respiración primero? No perdamos el tiempo. Punto punto punto. Al escuchar sus palabras, estaban perdidos, pero entonces Rengoku rápidamente levantó la mano. Yo lo haré. Bien, vamos al patio. Bueno. Al ver cómo Isao trataba este lugar como su casa, nadie dijo nada, lo que hizo que Isao admitiera que todas las personas en el Demon Slayer Course eran buenas personas. Sí, puede que a veces sean una mierda, pero todos eran buenas personas. Afortunadamente soy un buen tipo. Si Isao fuera un tipo malo, entonces este grupo de gente buena sería engañado hasta la muerte por él. Dicho esto, era su momento de trabajar duro y pensar en qué tipo de arma debería pedir fabricar. Capítulo 79. Un monstruo. Hola. Soy el nuevo loba Shida, M. Mitsuri Kanroji. Encantado de conocerte. Yo también soy Dufan, y Jinuma-san. Hola, encantado de conocerte también, Kanroji-san. Mirando a la linda joven de color rosa frente a él, Isao extendió su mano y Kanroji rápidamente tomó sus manos con fuerza, sintiendo lo increíble que era su fuerza. Incluso si su cuerpo era delgado, estaba llena de poder. Aún. Has adquirido el arn de Mitsuri Kanroji. ¿Quieres absorberlo? Esa fuerza iba a ser suya. Pero, ¿estás seguro de que quieres aprenderlo, Breatin? De mi parte. Kanroji preguntó nerviosamente ya que no creía que su estilo de respiración fuera poderoso, ya que era un estilo de respiración derivado de la respiración de llamas. Sí. Isao asintió. Por favor enséñame. Por favor enséñame, por favor enséñame, por favor enséñame. Esas palabras resonaron en la mente de Kanroji, y su expresión sincera quedó impresa ante sus ojos. O está bien. Déjamelo a mí. Te enseñaré todo sobre lobre, Breatin. Con una petición tan sincera, ¿cómo podría Kanroji rechazar a Isao? Entonces Kanroji explicó la respiración del amor. A Isao e incluso lo demostró. Es como bam, boom, swish, luego intercambia. Es así. ¿Lo entiendes? Punto punto punto. Todos. Sin embargo. Es así, ¿no? Isao tomó prestada la espada con forma de látigo de Kanroji y luego les mostró el lobre Ating. Técnica, mostrándoles que podía aprender este estilo de respiración al instante. Ah, increíble. Kanroji quedó estupefacta y luego aplaudió, feliz por el dominio de Isao en su estilo de respiración. Sin embargo, otros se sintieron aturdidos por lo fuerte que era Isao. Monstruo. Sí, un monstruo. Esta era probablemente la palabra más adecuada para describir a Isao. Si Tokito era un genio que podía aprender un estilo de respiración en dos meses, entonces Isao era un monstruo que podía aprender todos los estilos de respiración que veía al instante. En ese momento, había dominado todos los estilos de respiración excepto la respiración de agua, respiración del trueno, respiración de luna y respiración del sol. Excepto por respiración de agua y respiración del trueno. No creía que pudiera aprender la respiración lunar y el respiración del sol. A medida que sus registros desaparecieron, fue imposible conocerlos. En cuanto a la respiración de agua y respiración del trueno. Los maestros de los respectivos estilos vendrían pronto a enseñarle. Tomioka, ¿por qué no le enseñas? Rengoku preguntó con duda, pero su rostro mostró una sonrisa brillante como siempre. Incluso Sanami e Iguro, a quienes no les agradaba Isao, no se contuvieron y le enseñaron todo a este bastardo, pero Tomioka no hizo nada, lo que causó la insatisfacción de todos. Afortunadamente, Kagaya había llamado al maestro de la respiración de agua. Así que simplemente se quedaron callados y no dijeron nada ya que eran demasiado vagos para hablar con Tomioka, este bastardo atipático y egoísta. ¿O no quieres enseñarle? Tokito preguntó con calma. Cuando Tokito dijo esto, todos miraban a Tomioka, sintiendo que este tipo era estrecho de miras. Sí, Isao podría haberlos golpeado a todos, pero aún así, también fueron un camarada que luchó para borrar al demonio de este mundo. ¿Cómo podía este tipo ser tacaño y no enseñarle a Isao su estilo de respiración? Hiyutomika, el asirá del agua, solo bajó la cabeza y apretó los puños con fuerza. No soy apto. Soy débil. Si le enseño, tengo miedo de hacerle perder el tiempo. No creía que tuviera talento incluso si se hubiera convertido en asirá, por lo que temía destruir los cimientos de Isao debido a su mala enseñanza. Además, en lugar de él, sintió que era el maestro de la respiración del agua. Sakonjiuro Kodaki, estaba a punto de llegar pronto, y esta persona era más adecuada para enseñarle a Isao. A Isao no le importaba la melancolía de Tomioka porque solo necesitaba que Tomioka le diera una coartada. Había dominado sus estilos de respiración a través de su ADN, no de sus enseñanzas o demostraciones, pero si tuviera a alguien que le enseñara, tendría una coartada de por qué podía dominar todos esos estilos de respiración, y por eso, no lo hizo. No me importa quién podría enseñarle. Asombroso. Al mismo tiempo, por muchas veces que veían a Isao, quedaban asombrados y entendían cómo podía estar por encima de todos ellos. No solo su habilidad física era más fuerte que la de ellos, sino que también era más inteligente y rico, y su habilidad en los estilos de respiración también era mucho, mucho mejor. Sin embargo, esto también frustró a Kagaya. No era que estuviera celoso. En cambio, estaba frustrado por no tener un disco de San Breating. Y respiración lunar. Bueno, a Kagaya no le importaba mucho la respiración lunar. Pero le importaba mucho el respirar sol. Ya que fue el origen de la respiración y el inicio de todos los estilos de respiración. Mientras que los demás no pudieron aprender la respiración del sol. Luego crearon sus propios estilos, Kagaya creía que Isao podía dominar este estilo de respiración. Para entonces, Isao podría haber derrotado a Muzan. Desafortunadamente, no lo tenían, lo que frustró mucho a Kagaya. Si tan solo, si tan solo, si tan solo. De alguna manera, Kagaya quería maldecir a Yorichi Tsujikuni y sus antepasados por no dejar un registro del respiración del sol. Al final, el tiempo de Isao fue limitado. Cuando Isao cumpliera 25 años, moriría. Si bien Kagaya sintió que podría morir antes que Isao, sería fantástico si Muzan pudiera desaparecer antes de que Isao falleciera, para que sus hijos y futuros descendientes no tuvieran que cargar con esta pesada tarea de llevar a todos a cazar a un demonio. Al mismo tiempo, esperaba dominar la respiración del agua. Y la respiración del trueno. Para venir lo antes posible. En cuanto a la idea de que Isao moriría a los 25 años. Bueno, Kagaya había visto morir a tanta gente, por lo que estaba bastante relajado incluso si Isao muriera a los 25 años. Además, eventualmente, todos morirían, y él también moriría pronto, así que ¿por qué pensar tanto? En cambio, Kagaya tuvo que hacer todo lo posible para proporcionar todo lo posible para que Isao pudiera derrotar a Muzan lo antes posible. Isao-sama, es tu bebida. Es tu toalla. Ah, ¿necesitas que te dé un masaje? Después de que Isao dominara el Lobreatin. Inatsuru, fue a la habitación a descansar, y Makio y Suma rápidamente vinieron hacia él, listos para servirle, pero Shinobu los empujó a todos. Aléjate de él. Shinobu empujó a las tres viudas y se dio cuenta de que sus ojos estaban llenos de lujuria hacia su cuñado. Si no los vigilaba, temía que pudieran atacarlo y él aceptaría felizmente. Sin embargo, incluso si hicieran eso, de alguna manera ella no tenía el poder de criticarlo, especialmente cuando sabía que él no tendría una vida larga. 25. Mientras Shinobu intentaba ser fuerte, sus ojos se llenaron de lágrimas cuando pensó que él moriría en ese momento. Ella no pensó que él estaba mintiendo, especialmente cuando tenía mucho dinero y debía haber pasado mucho tiempo preguntando sobre el estado de su cuerpo. Además, con su talento, ella no pensó que fuera extraño de su parte tener conocimiento del cuerpo humano y la medicina. Incluso sin un médico, debería poder juzgar su cuerpo. No llores así de repente. Isao se quedó sin palabras cuando Shinobu de repente lloró después de ahuyentar a las tres viudas de Tengen, pero claro, también era comprensible, especialmente cuando sabía que él estaba a punto de morir a los 25 años. Sin embargo, eso fue el pasado. Sin embargo, le era imposible contar su situación actual ya que ¿cómo podría explicar que no moriría, ya que había obtenido el ADN de un demonio y todas sus capacidades? El silencio es oro. Isao no se lo contó a nadie y simplemente esperó hasta los 25. Luego, explicó que su cuerpo era lo suficientemente poderoso como para aguantar y que podía seguir viviendo. Además, esta situación en la que todos deseaban ayudarlo con todas sus fuerzas sin importar los gastos y poderes era imposible de ignorar porque era deliciosa. Ah, podría parecer que era un mal tipo por usar su amabilidad para su propio beneficio, pero ese no era el caso ya que todo era para derrotar al rey demonio, Muzan. En otras palabras, como antes, Isao era un buen tipo. Es posible que lo hayan malinterpretado como un bastardo egoísta, malvado y codicioso, pero ahora entendieron lo amable que era. Isao se alegró. Al mismo tiempo, aunque Shinobu quería decirle muchas cosas, ella no podía, especialmente por lo difícil que era su situación. Ella lo miró de nuevo y lloró de nuevo, pero afortunadamente, sus brazos eran anchos y cálidos, por lo que podía consolarla cuando lloraba. Aún así, su situación también fortaleció los sentimientos de Inatsuru, Makio y Suma. El tiempo de Isao era limitado y les era imposible arrepentirse. En otras palabras, todo estaba bien para Isao. Sí. Una buena persona siempre será recompensada, pensó Isao. Aún así, cuando Isao quiso consolar a Shinobu, se produjo una conmoción en el patio. No. No tengo un Kagaya-sama cara a cara. Déjame morir. Déjame usar esta vida mía para disculparme. Punto punto punto. ¿Qué carajo estaba pasando? Capítulo 80. Lucha hasta el final. Era imposible ignorar la conmoción en el patio. Isao, que quería descansar y consolar a Shinobu, tampoco podía concentrarse en lo que quería hacer, así que salió de su habitación y vio a un anciano de baja estatura que estaba llorando, inclinando la cabeza en el suelo sucio mientras estaba inmovilizado por muchos. Estaban tratando de evitar que el anciano cometiera seppuku. Hii-chan. Isao también notó a un joven con un extraño cabello rubio llorando, pero también confundido sobre qué hacer. ¿Qué ocurre? Ah, Jinuma-kun, es así. Kagaya, que estaba preocupada, también le contó rápidamente lo que le estaba pasando a Isao. Higoro Kuahima. Este era el nombrate anciano de baja estatura, y también era el extundera Sida, quien también fue llamado por Kagaya para enseñarle a Isao. Francamente, era raro que una Sida pudiera vivir hasta ahora y, por supuesto, debido a esto, Kagaya atesoraba a cada uno de ellos, ya que podían enseñar a la próxima generación de Demon Slayer como el joven de cabello rubio. Que permaneció al lado de este anciano bajito. Si fuera una situación normal, habría sido imposible para Kagaya dejar morir a Higoro, pero el discípulo de Higoro, Kaigaku, había traicionado al Demon Slayer y se había transformado en un demonio. Para alguien que juró borrar a todos los demonios de este mundo y convertirse en una existencia que juraron matar. Naturalmente, tal vergüenza no podría describirse con una simple palabra. Era natural que todos entendieran por qué Higoro deseaba cometerse Puku. Kagaya, los demás e incluso los discípulos de Higoro tampoco pensaron en detener a Higoro porque también sentían que esto era normal. Para tanta vergüenza, era natural que Higoro cometiera se Puku, un ritual suicida en este país. Incluso si Higoro hubiera entregado toda su vida al Demon Slayer, un solo error lo había convertido en un pecador. Aún así, Kagaya y los demás sabían que la existencia de Higoro era necesaria para enseñarle a Isao la respiración del trueno. Y cuando Higoro terminó, entonces Higoro pudo continuar con su Puku. Puede parecer frío, pero la norma social era así. Francamente, si Kagaya y los demás no lo buscaran en ese momento, Higoro cometería Puku, se abriría el estómago solo y luego moriría debido a una hemorragia en medio del bosque hasta que fuera encontrado por su otro discípulo, Zenitsu Agatsuma. Si alguien pensaba que eso era normal, entonces no era así ya que un sepuku normalmente se hacía entre varias personas. El que hacía sepuku se abría el estómago y el compañero le cortaba la cabeza para que el que hacía sepuku no muriera de dolor. La mujer frunció el ceño cuando escuchó la historia de Kagaya, pero no dijeron nada. Sin embargo, Isao frunció el ceño y luego caminó hacia Higoro, quien todavía lloraba, tratando de decirles a todos que lo mataran ya que Higoro no podía vivir en esta vida con una vergüenza como esta. El sabor de la vergüenza, la vergüenza y también el dolor de que uno de los dos discípulos se convirtiera en un demonio, una existencia odiada por su organización, era tan doloroso que deseaba morir. Por favor déjame cometerse puku. No puedo soportar esta vergüenza. Todos estaban indefensos y no sabían qué hacer, pero de repente, Isao se acercó a ellos. ¿Yinuma-sama? Mientras Kagaya decía su nombre normalmente, los demás llamaban a Isao con él. Sama. Su fijo. ¿Por qué? Era la diferencia de su poder. Habían visto como Isao había dominado todos los estilos de respiración al instante, lo cual era algo que no podían hacer incluso si les daban tantos años o hasta que murieran, por lo que lo respetaban mucho incluso si, eran un gilipollas hacia él antes. Sin embargo, lo que no esperaban era eso. Bofetada. Isao abofeteó la mejilla del anciano sin piedad. El hormigueo y el calor que surgieron de esta bofetada rápidamente callaron a Higoro. Si bien Isao trató de mantener su fuerza ya que su única bofetada fue suficiente para hacer que la cabeza de Higoro saliera volando de su cuello, aún así le rompió algunos dientes, le sangrió la boca y le mareó la cabeza. Has adquirido el arm de Higoro Kurohima. ¿Quieres absorberlo? Lo dejó ir. Si bien Isao no gritó, su voz estaba llena de autoridad. Todos rápidamente soltaron a Higoro al mismo tiempo y se pusieron de pie al lado de Isao, esperando su orden en cualquier momento. Zenitsu estaba estupefacto y quería decir algo, pero estaba allí parado, temblando de miedo. El resto también estaba aturdido por las acciones de Isao, pero Isao los ignoró y dijo. ¿Puedes oírme, viejo? No me importa si mueres o si tu discípulo se convierte en un demonio, pero en lugar de llorar como un bebé pidiendo morir, entonces también podrías usar las fuerzas que te quedan para matar a tu discípulo. Toma tu katana, busca a ese bastardo y mátalo con tus manos. Lava tu propia vergüenza antes que morir sin sentido con un sepucu. Hasta el final, usa tu fuerza para matar a un demonio. Ahora, si lo entiendes, date prisa y enséñame a hacer la respiración del trueno. Sin perder el tiempo. Punto punto punto. Cuando Isao lo soltó, la cabeza de Higoro tocó el suelo y cerró los ojos llorando. Levantó la cabeza y luego la golpeó varias veces contra el suelo, inclinándose hasta que le sangró la frente. Punto punto punto. Isao se preguntó si había vuelto loco a Higoro. Oya kata sama, usaré la vida que me queda para ser útil y mataré a ese bastardo con mis propias manos. Y os enseñaré con mi todo. Higoro dijo esas palabras con todas sus fuerzas y todos pudieron sentir la determinación en su voz. En lugar de cometerse pucu, usaría la vida que le quedaba para matar al bastardo que había traicionado al demon slayer course y convertirse en un demonio. Incluso si muriera, se convertiría en un espíritu maligno que perseguiría a ese bastardo. Sí, espero mucho de ti, Higoro Kuahima. Con esas palabras, Higoro estaba dispuesto a enseñarle todo a Isao, pero también deseaba iniciar su viaje para matar a sus discípulos. Sin embargo, se quedó estupefacto cuando Isao dominó Thunder Breating. Tan rápido. Incluso el maestro de la respiración de agua. Sacó un Hiuro Kodaki, que vio todo, quedó estupefacto. Observando cómo Isao dominaba Thunder Breating. Al instante, aunque esperaban esto, todavía estaban aturdidos. Ahora ve. Isao hizo un gesto con la mano hacia Higoro. Gracias. Higoro inclinó profundamente la cabeza hacia Isao. Incluso Zenitsu, el discípulo de Higoro, que odiaba a un hombre apuesto, se doblegó profundamente ante Isao porque Isao fue quien cambió los obstinados pensamientos de Higoro, que le hicieron desear morir. Al ver esto, Isao de alguna manera extrañamente sintió alivio. Correcto. Cuando estaban a punto de irse, Isao le dio unas palmaditas en la espalda al joven. Has adquirido el ADN de Zenitsu a Gatsuma. ¿Quieres absorberlo? ¿No te gusta ver a alguien hacer un sepuku? Isao miró al anciano con una extraña máscara en el rostro y dijo, lo odio. No hay nada honorable en el sepuku. Es solo un medio para escapar de los problemas. Incluso si lo pierdes todo, mientras tengas tus manos, pies, cabeza y el último aliento de tu vida, entonces lucha. Incluso si es feo, ¿y qué? Es feo, pero de todos modos lo has perdido todo, entonces, ¿de qué te avergüenzas? Además, morir luchando es mucho mejor que morir suicidándose, ¿verdad? Si bien había muchas cosas que uno podía aprender de la cultura de un país, también había algunas partes malas, y el sepuku era una de ellas. Se esperaba que uno muriera cuando tenía tanta vergüenza. Además, cuando mueran, dejarán muchos problemas, cargas y vergüenza a su familia. Si tuvieran tiempo para hacer eso, entonces también podrían luchar hasta el final. Punto punto punto. Todos se sentían extraños ya que Isao era muy diferente a ellos, pero tenían que admitir que este tipo era condenadamente encantador. ¿Eres el maestro de la respiración del agua? ¿Interrogación de cierre? Si. Sakonji Urokodaki asintió. No tengo mucho tiempo. Enséñame ahora. Si. No fue una sorpresa ya que Isao dominaba la respiración de agua. Stillo al instante, lo que hizo que todos miraran al cielo en silencio, lamentando su debilidad. Al mismo tiempo, Isao había dominado todos los estilos de respiración excepto la respiración lunar. Y el respiración del sol. La respiración lunar. Aparte, como era propiedad del enemigo, sintió que debería haber encontrado al protagonista pronto, y aunque era extraño, esperaba que Tanjiro Kamado no tuviera un comienzo trágico. Aún así, antes de eso, iba a fabricar sus propias armas, pero ¿qué tipo de armas serían adecuadas para él? Definitivamente no podía ser Katana ya que a él no le gustaba mucho Katana. Muchas historias podrían describirla como un arma poderosa, afilada y peligrosa, pero en realidad era un arma frágil y, después de varios usos, la hoja se agarrietaba. Naturalmente, los maestros del manejo de la espada eran diferentes, pero ¿cuántos maestros del manejo de la espada en este mundo? Cuando Isao tenía dudas, Kagaya, el hombre inteligente, nunca lo decepcionaba. ¿Quieres visitar Swordsmith Villaje? Capítulo 81. Swordsmith Villaje, vamos. ¿Pueblo de los espadachines? La mejor manera de darle la mejor arma era hablar con el maestro, e incluso si Isao ni siquiera era miembro del Demon Slayer Course, Kagaya iba a darlo todo ya que su objetivo era el mismo. Matar, devorar. Muzan Kibutsuji. Además, la impresión que daba Isao iba cambiando. Desde un cobarde que no quería dar su vida por una causa mayor hasta un extraterrestre que no podía entenderse por la norma social. Para estas personas de esta época, Isao probablemente era un extraterrestre, alguien a quien no podían entender, pero aún así, los atraía. No se le podía ver. Estaba completamente oscuro, como un agujero negro que había absorbido todo a su alrededor. Sin embargo, si Isao supiera lo que piensan de él, lloraría porque estaba trabajando duro para convertirse en un buen tipo, pero ¿por qué lo compararon con el agujero negro? ¿No deberían pensar en él como en un sol que calentaba a todos con su bondad? Afortunadamente, nadie lo dijo en voz alta y guardó todo en su corazón. Al mismo tiempo, aunque Isao era diferente, podían imaginar que existía como el creador del estilo de respiración original, Yorichi Tsujikuni. Sin embargo, su estilo era diferente. Si Yorichi era brillante, el sol, que daba esperanza a todos durante su pesadilla, entonces Isao era la noche, la oscuridad que daba terror al demonio. Sí, Kagaya pensó eso. Si no podían ser la luz, entonces también podrían convertirse en oscuridad, dándole al demonio el terror que nunca antes habían sentido. Sin embargo, si Isao supiera lo que pensaban una vez más, lloraría aún más porque era un buen tipo. Afortunadamente, Isao no era quisquilloso y sus pensamientos rápidamente lo atrajeron al nuevo vocabulario que salió de la boca de Kagaya. Si fueran otros, estarían confundidos acerca de qué tipo de lugar es el Swordsmith Villaje. Lo era, pero Isao conocía bien este lugar, ya que era donde se crearon todas las armas para el Demon Slayer Course. Si el Demon Slayer era el guerrero más fuerte del mundo, entonces el herrero de la aldea de los Swordsmith. Era el mejor herrero del mundo. Su forma de crear metal, Isao estaba ansioso por ello. Oh, esa no fue una buena elección de palabras. En cambio, siempre había creído que el desarrollo de la humanidad no podía escapar de la ciencia y, para el futuro de la humanidad, creía que debería tener en sus manos los métodos de esos mejores herreros. Si, es un lugar donde conseguimos nuestras armas. Como de costumbre, Kagaya dio una explicación perfecta, como por ejemplo cómo son los NPC en el juego de rol. No quedó nada atrás y le contó todo a Isao. ¿Crees que está bien llevarme allí? Isao se sintió raro ya que a este tipo no le importaba llevarlo a un lugar tan secreto y precioso. El arma del Demon Slayer era el núcleo de todo. Si, puede que tengan el estilo de respiración, pero sin una buena arma, les resultaría difícil derrotar al demonio. ¿Está bien, no? No me importa. En el peor de los casos, si el demonio conoce ese lugar, podemos trasladarnos a la aldea, e incluso si el demonio viene, puedes matarlo. Si Muzano cualquier otro demonio de rango superior descubriera ese lugar, sería aún mejor ya que, para entonces, Isao podría derrotarlos a todos. Si bien Kagaya no lo expresó con sinceridad, su confianza en Isao era alta. Esto no se debía solo a la conexión de Isao con Kanae, quien la había dejado embarazada, sino también a su fuerza. A Isao no solo no le faltaba dinero, sino que su fuerza también era monstruosa. Si había un problema era la situación de Isao, quien podría morir a los 25 años, pero Kagaya pudo ver que Isao no parecía tan perturbado por este hecho, y pudo ver la confianza en este joven de que podía resolver esto. Problema suyo. Además, si hubo algo que hizo pensar a Kagaya que Isao no los traicionaría y se convertiría en un demonio, fue la actitud de Isao de no estar dispuesto a quedarse abajo. La posición del demonio era una jerarquía y Muzan siempre había estado en la cima. Aquellos que se convirtieran en demonios, lo quisieran o no, se convertirían en sus sirvientes, especialmente cuando la maldición de Muzan siempre residiría en sus cuerpos en el momento en que se convirtieran en demonios. A menos que Muzan borrara esa maldición, era imposible que Isao se convirtiera en un demonio, pero podría Isao siquiera confiar en Muzan? Entonces, así fue como Kagaya siempre confió en Isao, pero sintió que esto no era suficiente, así que por eso. Kanroji, ¿puedes acompañarlo al Swordsmith Villaje? Interrogación de cierre? La confianza de Kagaya en Isao era tan alta en ese momento que olvidó que Isao rechazó su invitación para unirse al Demon Slayer Course porque Isao tenía miedo de morir. ¿Eh? A mí. Kanroji, que había estado cautelosa y observando la interacción entre Isao y Kagaya con una sonrisa, se sorprendió y se señaló a sí misma confundida, preguntándose por qué había sido elegida. ¿Puede? ¿O está bien? Yo lo haré. Sin embargo, como fue elegida, tenía que hacer lo mejor que podía. Si lo deseas, también puedes traer a todos contigo. Allí hay una fuente termal. Puedes descansar en paz. Dijo Kagaya suavemente, preparándose para un viaje de lujo para Isao y su arena un centro turístico, pueblo, de aguas termales. Isao miró a Kagaya aturdido y pensó que este tipo realmente tenía un don con el corazón de la gente. Sin embargo, así era como era comunicarse con él. Habla normalmente. Desafortunadamente, muchas personas no podían hablar con él normalmente, lo que lo entristecía. Está bien, haré eso. Isao asintió mientras se preguntaba qué tipo de armas debería pedir para una nave. Sin embargo, los demás estaban sorprendidos por la decisión de Kagaya, pero para Kagaya, no importaba ya que era la aldea de los espadachines. Fue destruido, podría crear otra aldea. O más bien, ya había preparado varias aldeas en las que esos herreros podrían vivir en cualquier momento en que su aldea fuera destruida. Puede que Kagaya no tuviera poder, fuera débil e incluso pudiera morir en cualquier momento, pero su dinero definitivamente no podía subestimarse. Sin embargo, para utilizar su dinero inteligentemente, tenía que invertirlo en aquel que le recortara mayores ganancias. El Demon Slayer Cors y aquellos que se convirtieron en Demon Slayer fueron sus pequeñas inversiones. Sin embargo, Isao sería la mayor inversión de Kagaya. Francamente, si Isao quisiera a su esposa e hijo, Kagaya no lo rechazaría. Afortunadamente, Isao era un buen tipo, por lo que no tenía una petición tan extraña. Con todo eso, Isao se preparó para su viaje al Swordsmith Village. Y, naturalmente, regresó a Butterfly Manor, invitando a Kanae a ir con él. Lo siento, no puedo ir. Primero ayudaré a los demás. Kanae se sintió mal cuando pensó que dejaría a todos los heridos para quedarse con su hombre. Veo. Isao suspiró impotente. Es una pena. Bueno, no hay necesidad de decepcionarse, ¿verdad? Inatsuru, Makio y Sumo irán contigo. Kanae luego miró a las tres viudas y dijo, por favor cuídenlo durante el viaje, ¿de acuerdo? Sí, déjelo en nuestras manos, Kanae Sama. Por tres. Los tres respondieron al mismo tiempo. Al observar su conversación, Isao pensó que Kanae era realmente material de esposa ya que le permitió traer a las tres viudas para que se ocuparan de sus asuntos cotidianos. Los labios de Shinobu se torcieron y quiso detenerlos, pero Kanae dijo, Shinobu, quédate conmigo, ¿de acuerdo? Pero. Quédate conmigo. Punto punto punto. Shinobu. Kanae sonrió, luego miró la nueva cara entre el grupo de Isao. Kanroji-san, por favor cuida de todos también, ¿de acuerdo? Sí, sí. Kanroji asintió, sintiendo una gran responsabilidad sobre sus hombros, e hizo que sus grandes pechos temblaran violentamente debido a su excitación y nerviosismo. Yo me ocuparé de todos. Protegeré a todos. Todos sonrieron ante lo lindo y puro que era Kanroji. Desafortunadamente, esta pureza podría verse contaminada por este bastardo. Isao no estaba seguro de lo que todos estaban pensando, pero se dio cuenta de que todos lo estaban mirando. Bueno, ¿no están todos entusiasmados con este viaje? Bueno, él también estaba emocionado. Está bien, vamos a Swordsmith Villaje. Oh. Kanroji también estaba emocionada, pero podía ver que, comparada con Inatsuru, Makyo y Sume, su emoción no parecía nada. De todos modos, aunque estaba entusiasmada con este viaje, también deseaba aprender de Isao. Ah, ella quería volverse más fuerte, y definitivamente no era otra cosa. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del Rango Humilde. También a los miembros del Rango Humilde Plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los Rango Humilde Premium? Jaime López, Overgranados, Yamil Beliz, el Nana 4K, y Argentina RG4. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Tojifu Siguro Esgod, Eduardo José González, Nicolás G20, Manuel Navarro, Walter Swartz, y Gerloy Arimen. Nuestros Rangos Presidenciales. Bienvenidos a la Elite, Bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez y Amino Senpai, nuestros únicos e inigualables miembros del Rango Soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao. ¡Suscríbete al canal!